No, soy un pan de Dios. ¿En serio? Sí. ¿Cuántos kilos de pan de Dios son? Bastante. ¿Sos un milloncito? ¿Sos un milloncito de Dios? No, soy re buena. Bueno, ¿viste lo que decía Pedro? El tema de las palabras. ¿Ustedes tenían un juego en este show? Sí. Muy divertido. Cuando tuviste ese show del verano, Pedro, usted la llamaba y le decía, ¿a qué no decir la palabra para el... Ese juego que hacemos nosotros en este show? Sí. Espumadera. Nosotros nos peleamos acá en la cocina. Voy a contar. Estoy escribiendo el libro. Lo voy a poner. La victoria. Lo que faltaba. Voy a hacer... Nosotros peleamos... Para, te digo una cosa. ¿Sabes que son muy graciosos? No, no. Sí, sí. Son muy tarados y muy graciosos. ¿Y para vos está Paula está más gracioso? Sí, sí. No, no, ya se lo dijo recién la notaria. Estás nerviosa. Estás como tarado, ¿viste? Me gusta, me gusta. El amor. Sonso. Nos peleamos acá en la cocina en un día nefasto para nuestra relación. Y para nuestra audiencia. Sí. Sí, sí. Fue nefasto, pará, fue nefasto. Un día reduce. Pasamos mal. Lloramos los dos en cambio. Fue un día, pará. Sí, ya sé. Porque así es como que no pasó nada. ¿Sí? ¿Pasó? No. Después nos amigamos a los dos, tres días. ¿Me estás diciendo que corte o estás moviendo los dedos? Porque ellos tienen un código que cuando se están mirando así, por las hojas se hacen... Sí, no, estoy mirando con mi uña como juego con mi paneta. Por abajo le hacen así, mirá. La boca va sin cámara. No, no te estoy diciendo que corte. Y yo le mandaba un mensajito para que meta palabras mientras conducía. Pedro, estoy haciendo... Ah, bueno, me pone nervioso. Y ella... Voy las manos atrás, por favor. Ahí está. Y ella metía, no me acuerdo las palabras, pero... Sí. Diputado era uno. Diputado. Espumadera. 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 Y se pasaba a parar... Espumadera. Paula. Estaba en el balcón. El de la foto. Uy, no me digas que está... Entre la foto. ¿De qué se ríe? ¿Sabes qué pasa? ¿De qué está pasando ahí? Es tremendo. Tenés que tener las dos cámaras así. ¿De qué te estás riendo? No, María, ellos se hablan con... Sí, sí, sí. Con señas. ¿Es verdad que tienen un gesto como los presidiarios? ¿Que tienen ya un cumpleo de señas? Hay un gesto de Paula que creo que... Para eso me da mucho miedo, te digo. ¿Qué cosa? Ver mi edificio. Sí. Le voy a decir a todos los fotógrafos. ¿Qué vengan ahora? Puse una barricada de caña. Puse una barricada de plantas. Asumimos al mostrador de la cocina de yo. Desde acá hasta acá caña. Desde acá hasta acá caña. Y acá vamos a mandar a poner cuatro pinos. ¿Y por qué me levantaste el ladrillo? No es un parque, chicos, tampoco. ¿Cuánto es? Bueno, sí, bueno. Lo tapé todo. La foto tapé el pan. Ahí no se ve muy bien, en realidad. Bueno, que todo el país ya se sabe donde vive Paula. El piso, el departamento. Sí, están todos invitados. Sí. Una cosa. Me da miedo que la chica que trabaja en casa traiga a su novio. Ah, voy a decir que estaba... Gisela adora a la chica que trabaja en casa. Gisela es lo más. Gisela, Gisela. Puede venir con su novio perfectamente a mi casa porque es como su casa. Pero... Puede ser el fantasma de Emilia Tías que iba a la vuelta. Gisela. Sos una genia. Perfectamente puede ser, es la zona de Cañitas. ¿Puedo ser yo también? ¿Para? ¿Puede ser? ¿Eh? No, no, sí, seguí hablando. Puede ser Gonzalo, mi hermano. Porque es un chico alto y tiene como la... No tiene barba, me parece ahí. O bueno. No, no, ahí no. No me da que ve la barba porque no suena. Bueno, no importa, pero queda que hay gente sin eso. Ahí le metiste. Cuarto. No sé por qué, y te voy ya. Estos foquitos yo los cambié ahora. Puse unos foquitos marroquíes. Hace bastante. Dice cualquier cosa. Puse unos foquitos marroquíes, de verdad. No tenemos... No hay fotos nuevas. No es claro lo que dice. Es verdad lo que dice Pedro. ¿Está de manga corta y está el árbol totalmente flarecido? Esa foto puede ser de febrero, marzo. Y la pueden estar publicando ahora ni puede ser él. Si Pedro está de manga corta. Ustedes están negando rotundamente que hubo un encuentro en P2 y en el departamento de Paula. Sí, obvio. Obvio, hace un montón que no nos vemos. No estamos juntos. ¿Qué? Están diciendo muchas conjeturas. Vamos al medio. ¿Por qué? Porque de ser Pedro Alfonso... Sí. ¿Sos vos? No, sí, no sé. Sí, es él, es él, es él. Capaz que es él. Porque puede ser una foto vieja, dice él. ¿Vos tenés esa ropa, Pedro? De ahora no es. No, no, no. No, la última vez que fui a la casa fue... Ojo. Para, que lo digan por separado. Que lo digan por... No, 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 no. Sí. Por separado. Por separado. Sí. Que Paula se lo diga Sofía en el oído y Mariano Pedro en el oído. Pará, 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 dejáme pensar un segundo. No, no, no. Están pensando fechas, no. Pedro al oído y Mariano. Pedro al oído y Mariano. La última vez que estuvo con un ex novio. Pará, Paula al oído de Sofía. ¿Por qué dejiste ese pie? Si vos decías nada, no pasaba nada, boludo. Bueno, pero yo iba a ser para la casa. Pero no me acuerdo cuándo fue la última vez. Pero más o menos, tirate un enero, un febrero, un marzo, un mes. Tirate una fecha. Sí. Ahí no me gustaba que estuviera pasando. ¿Cómo está pasando? Paula el Chávez ya dijo, ya dijo Paula Udía, eh. Ya dijo un horario. ¡Qué feo este tema! No seamos obvios, por favor. ¿Cómo le van a poner, cómo le van a poner los piratas a Pedro Alfonso? ¿A título de qué? Porque me gustan los decadentes. ¡Claro! Pero para los decadentes tienen mil canciones. Sí, sí, tienen mil canciones. Por ejemplo, poné otra de los decadentes que tengas ahí. ¿Pero soy un payaso marino del circo? Soy un payaso marino. Yo no sé lo que me pasa cuando estoy conmigo. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Me notiza tu sonrisa, me desarma tu mirada. Y de mí no queda nada. Me derrito como un hielo al sol. Cuando vamos a un lado nunca elijo yo porque lo único que quiero es ir contigo. Cáncela todo. Ay, me encanta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué cerraste, Pedro? ¿Qué pasó con la tensión? ¿Qué pasó? Está cerrado, está fechado. Vamos a hacer lectura del lenguaje corporal. Están pasando otras cosas que también me ponen nerviosos. Sí, están pasando cosas. Están pasando cosas en la República Argentina. ¡Le digo una cosa! Necesito lo de... Voy a poner... Paula, ¿qué onda con vos? Quiero que te relajones. Me gusta decir... Por cronología, ahora viene la nota donde baila Pedro. Sí. ¿Eh? Sí. Ya estamos en el barco. Pero si yo lo vi, yo lo vi el baile. Por eso. Yo la tengo que poner porque... Por orden del programa. No, no, por el programa no, lo que pasó esa noche, ¿entendés? Ta, 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 ta. Ahora viene la cori y después la bajada de Pedro, ¿entendés? Ah, bueno. ¿Vamos? Sí. ¿Eh? Vamos. ¿Vamos? Dale. Vamos, vamos, como River. Vamos, 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 vamos. Vamos, River, la puta madre. Ahora sí, señoras y señores. Estamos en condiciones de afirmar... Sí, sí, sí. ...que vamos a ver la coreografía de Pedro Alfonso esta noche. ¡Floro de coreografía, eh! La coreografía que va primero en puntaje de la Dayo. La del nuevo bailarín. ¡Ah, Pepe! ¡El nuevo! ¡Está que más alto de la noche! ¡El más alto de esa noche! ¡Se bailaron las Escudero y a Abel Guerrero! ¡Exactamente! Son tres bailarinas... ...de las mejores bailarinas del saltá. ¡A la hostia! Junto a Paula Chávez, vamos a ver... ¡Sí! ...la mega coreografía que montó Rodrigo para Pedro Alfonso y Julián Calés, por ahí. ¡Ahora! ¡Besos, Rodrigo! Ahora, antes de que vaya la nota, lo digo... ...el tema del zoom que le pusieron al beso, sáquenlo. ¡Sí! La nota, por favor, ¡nota! ¡Nota, vamos! Señoras y señores, vamos a ver cómo baila nuestro productor estrella. ¡Fuerte el aplauso para presentar a Pedro, Peter Alfonso! ¡Hola, Peter! ¡No! En un momento muy, pero muy fuerte para ambos. Primero porque a usted se la vinculó con Eric Lamela, ¿verdad? ¿Salió con Lamela? La verdad que no, nunca, nunca lo vi en mi vida. ¿Y de dónde cree que puede haber salido ese rumor? Que raro, ¿no? Raro. ¿Y usted? ¿Qué primero? ¿Apuntaba a la relación con Culietta? No. ¿Nunca había pasado nada, un beso, nada? ¡Uh! ¿Te mienten en la cama? Yo, sin embargo, con usted hablé. Lo que hablamos entre nosotros y lo que vemos entre nosotros queda entre nosotros. Totalmente. Pero que no me hagan unas palmaditas porque me está amenazando que me haga lo que vemos entre nosotros. ¡Me parece que es así! Yo lo que le dije es algo con respecto a ella, ¿verdad o no? Que me gustaba para usted. Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien. Y después usted hizo algunos comentarios que quedan entre nosotros. Y después lo que le quiero decir es, el otro día mirando un sitio de internet, veo que usted está en el balcón de Paula Chávez. ¿Está saliendo con Paula Chávez? No, no. Pero perdón, se vio claramente que estaba usted en un balcón. Puede ser vieja la foto. Vos si te fijás en la foto, los árboles están florecidos. ¡Es detective! Los árboles... ¡Es lo mejor! ¿Eso quiere decir qué? Fue vieja la foto. Yo iba a la casa, obviamente, todos los días, pero... ¿Usted asegura que hoy no la está viendo Paula Chávez? No, no. La vi en el programa y hace mucho que no la veo. ¿Se puso algo ahí? Porque lo veo con un bulto, una cosa gigantesca. ¿O le queda al chico el pantalón o peló una cosa que ahora entiendo a Paula Chávez? ¿Qué pasó? Me queda chico. Me queda chico, perfecto. Bueno, señores, ¿están listos para bailar el adayo? Me muero por verlo bailar el adayo con ese bulto. ¡Señoras, señores, se miren la atención! ¡Eso! Vos sos un artista, me animaría a decir, porque estás hiper concentrado, mantenés la emoción más allá de todo. Peter Alfonso, un super 10. Sos como un desastre y después terminás mostrando algo que nos sorprendés a todos. Bueno, a mí me gusta. ¡Mueve! Me transmitieron toda la emoción. Julieta, extraordinaria bailarina. Te admiro tu evolución, Pedro. Así que mi nota va a ser fabulosa. ¡Bueno, señores! Yo creo plenamente en esta pareja. Me parece que es un ejemplo para la gente que nunca bailó, que el tipo se juegue y esté acá adentro. ¡Seis! Bueno, realmente me gustó mucho la propuesta. La coreo me encantó. Yo lo veía como un videoclip de acá, chicos. Los felicito. Realmente me gustó. ¡Siguiente! ¡Gran performante, Pedro! ¡Está muy contento! Te digo una cosa. Me quedo con esta foto. Los dos vestidos de blanco. El pelo revuelto arriba. Una cosa fundamental. Cumplieron lo que les pedí, que es mucho, pero mucho amor. Se vio. Se vio el amor. Hubo mucho amor en el ambiente. ¿La coreo que Marco Rodri? Excelente. La coreografía le dijeron todos los todos. Y entre ellos... Fluyó. ¿Es posible hacer una coreografía que fluya tanto si no hay algo? Es complicado. Es difícil. Evidentemente se llevan muy bien. ¿Hay conexión? Me encanta que seas mi bailarina y mi compañera y me das mucha paz y... Y eso. Me voy porque tengo que ir en el coche. No tiraste la palabra. No tiraste la palabra. Somos todos los mismos. No, no es lo mismo. Sos un cagón. Tercera palabra que Pedro nos dice. Pedro. Y Juli. ¡Pelluelo! I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep at my face in bed. And I don't wanna miss a day. Empezó el jugaje. En el alaño. Nadie. Patacazo. Nadie. I don't wanna miss a day. La verdad, te digo una cosa. Juli y Jean Caré por las felicitaciones también. La verdad, hermoso. Qué lindo que estaban los dos. Hermoso. Los dos estaban muy bien. Muy lindo. Y es difícil hacer un adayo también, ¿eh? Sí. Y aparte, yo veo algo mucho más contemporáneo en estos adayos. Era como una... La idea, creo que la propuesta no sé. Te digo, me gustó mucho el tema cuando se bajó los 10. Sí. ¿Cómo se baja los 10 en ese momento? Hicimos un corazón. No se llegó a ver bien. Sí. Pero no por ripol, sino porque lo hicimos mal. Sí. ¿Podríamos repetir el truco que nos salió acá después? Está con pollera. Ah, está con pollera. Qué last. Pero tiene shortcito abajo. Es un short. Ah. ¿Podemos hacer el truco ese? Sí, claro. No salió nunca, pero bueno. Bueno, tranquila, tranquilo. Julieta, yo tenés que decir que salió todos los ensayos perfectos. No. Yo lo veo. Yo lo veo. ¿Te digo cómo lo veo? ¿Cómo lo ves? Ah, quiero que estén todos en plano que se perda nadie de esta historia. Hay que hacer un cuadrilátero acá para que no nos vayamos. Ya está, es imaginario. Es imaginario. El cuadrilátero ya está. Están los sparrings. Está todo el tema. Están los segundos. Y queda, mira, había el cuadrilátero. Por favor, puede limpio. No, pará, pará. Yo tengo que hacer. Sí, ¿qué pasa? Ahí está mi round. Yo soy el referee. Por favor. Ahí está. Primer round. Contacto, contacto. Chac, chac, chac. Primer round. Primer round. Pasa Sofí, zámalo. Vamos. Para pelear. Para pelear. ¿Qué es esto? Hacen falta dos. Te digo una cosa. Hacen falta dos. ¿Qué es eso? ¿Te puedo hacer una pregunta? Yo no peleo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque el señor director te ponció mientras firmaba los autógrafos. Sí. ¿Entiendes? Y bueno, estaba en el medio del baile y Luis Poncho. ¡Pero ya lo vi! Pero bueno, está bien, pero por algo no quisiste ver. No, ningún teis porque me voy a saludar a las chicas. ¡Ah! No es, chicos. Está bien, te estoy preguntando. Póngalo, lo veo si querés acá parada yo enfrente al plasma. No es que no lo quiera ver. No, otra vez no, chicos. Ya lo vimos. Al touch. No se quiere masequear. Masequear. Me gusta porque es de mi grupo acá. Sí, de la masequera. ¡Oh! Pero la conocemos. No sé, no sé. ¿Te sentís despreciado, Pedro? ¡Qué bonito! ¡Qué verlo! Pero vos para qué querés que ella lo vea. Es como el nene cuando hace monerías para la mamá. Ya lo viste, dije. ¿Cómo, Paula? No sé. Es como el nene cuando hace monerías para la mamá. ¡Mirá, mamá, ahora es vertical! Y la mamá no le da bola, es feo. Claro. Ayuda, para, para. Querías como mostrarle algo que te salió lindo. Metafórico. Por él. Yo ya no puedo decir nada. ¿Vos cuando hacías algo lindo, una gallo, lindo o algo, querías que Pedro te vea o no? Pedro siempre me vio porque estaba trabajando ahí. Pero en striptas, pero yo le dirá qué lindo lo que hice. Estaba viendo a vos, no estaba trabajando. ¿Qué? Estaba viendo a vos, iba a verte a vos. Claro. Si a veces Mariano se iba a trabajar y yo me quedaba viendo a usted. Ahora, ¿este año lo fuiste a ver a Peter? ¿Viste lo que dijo? No, nunca. Bueno, nunca. Nunca, nunca, no lo único que decís. Que nunca lo fuiste a ver. ¿Y nunca fuiste a ver a Peter? No, a bailar no. ¿Y Pedro qué dijo? Sí, Pedro no, Pedro le dijo, yo no iba a trabajar. Yo cuando vos bailabas le decía a Mariano, Mariano, me van acá. Si yo estaba haciendo un pasillo, él se iba a ver a Paula. Pero es razonable que no me venga a ver, para ver, no estamos juntos, ¿está bien? No sé qué querés. No sé qué pretendés. Que lo veas por el monitor. Acá lo vi, ¿por qué lo tengo que ver acá de nuevo? En realidad no es que lo hice a propósito. ¿No sabés por qué? ¿Pedro le querés dar celos a Paula? ¿Eh? ¿Vos querés que lo veas? Paula, Paula, para ir a un segundo, un segundo, un segundo. Como la camarita, como la camarita, no me digas que... No, pero estás un poco... Y estás muy del lado de Paula Chávez. Ay, ya sé, ¿no? Sí, se nota, se nota. No, ya sé, ya sé. Lo vine a hacer. Pero el tema de... Se tratan de separar el tema del género. Mujer, varón... Pero me parece que acá no hay la de un lado y el otro, ¿no? No, pero yo sentí, Pedro quiere que lo vea, que lo vea. ¿Qué le quiere mostrar? Pero es una pregunta... Es una pregunta difícil esa. Claro. ¿Te animás a contestarla, Pepe? ¿Qué cosa? Esa pregunta. ¿Le estás dando celos a Paula Chávez? No, para nada. No. Pero es como dice Pablo, no es que hay que ponerse de un lado del otro. Ya está. Estamos hablando y yo le estoy comentando algo nada más. No es para pelear. No, no. Porque para pelear... Para pelear... Hacen falta algo, grita la hinchada de Paula Chávez. Ya me mandaron de Ecuador un tabero para colgar que decía, para pelear hacen falta dos. Estoy en contra de esa frase. Sí. ¿Estás qué? Estoy en contra de esa frase. ¿Por qué? No digas nada. Vamos a ir a un corte, señoras y señores. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué programa! ¡Qué programa tenemos hoy! ¡Está el país pendiente de esta historia! ¡Me vuelvo loco! Mucho más... Más te contó nada, ¿viste? No, 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 no. Y el que me sale muy bien es el otro, pero no lo puedo decir porque seguro que no sale. No, todavía de para después lo tenemos, pero después... Bueno, es que habíamos quedado nosotros. Ah, sí, sí, está acá. Está acá, está acá. Y el pájaro vio el cielo y se voló. Perdí mi corazón y lo perdiste. Es más cerca para que se hagan. No hubiéramos podido grabar el corte. Sí, va, lo único que puedo decir hasta ahora, la que se van... Bueno, muchas chicas acá a la che, pero la vimos muy linda la otra vez y una juguera con la che de acá. Sí. Hay que bancarse la che de acá. Sí, no, no. Ese plano que lo venís encima así me dio como un poco de miedo. ¿Chávez está chocha? ¿Chávez está chocha? ¿Chávez está chocha en la che? ¡Ay, por favor, me pido, lo quiero hacer! ¿Lo querés hacer? No me imagino haciendo qué rol. ¿Lo querés lo tenés? ¿Querés lo de la cocina de su? Sí, la Chávez está chocha. ¿O querés los verdaderos? Con el HD. Ahí está haciendo yo. O la pocha. La pochi. O la chueca, Chávez. La chueca, Chávez. La chueca, Chávez. Está chocha. Claro, porque era el chueco. Porque era el chueco, el chueco, chueca. Ah, es verdad. Bueno, pero quiero hacer los dos, ¿puedo? Las chuequitas están chochas con la chueca. Las chuequitas, para, para, para. Las chuequitas se tatuaron. Las chuequitas se tatuaron, ¿la P? Me jodés. No. Es mentira. ¿Tienen patitas chuecas? Hay alguna que tenga una. ¿Qué se tatuaron? Ah, patitas chuequitas. No, decime que es con jena. ¿Podemos verlo? Te lo pido, por favor. ¿Podemos verlo? Vení. No, chicos. Bajá, bajá, bajá. Se ve con esa. Por favor. Las patitas chuecas. La P. Allá, allá, ahí lo tenés. No, y es... No, decime que es jena. Te lo pido, por favor. No, no, no. Permiso, permiso, permiso. Permiso, voy, 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 voy. Chicos, sé de verdad. A ver, el de balón tiene que... La cara. ¡No! Chicos, sé de verdad. La vas a lastimar, Mariano. ¿No sale? Ponele borratita, ponele borratita. Y voy, voy. Una P y una C. Ah, la pelota. Paula Chávez. O sea que hoy es un día, es un día para todos los fanáticos de Chávez. Es un día para decir, porque es pregunta tonta, ¿no? Sí. Sí. Es un día. Ah, he transpirado mucho con los stones. Perdón. ¿Qué te produce? Sí, te vas a tener que hacer cargo toda tu vida de eso. ¿Te da miedo? Hay una que está tatuada, no sé si está acá, que tiene P y P, en realidad. Ah, ¿de la pareja? Ah, pa, pa, pa. Claro, P y P fue el... Le digo una cosa, Paula Chávez. Qué fuerte, chico. ¿Tengo que hacer un corte? Perdón. Vamos a un corte. Sí, estamos muy bien. Un segundo, un segundo. Paula Chávez, le digo una pregunta. Sí. Todavía quedaron varias en el tintero, ¿eh? Tengo una muy importante para hacerle. Miedo. Miedo. Con respecto a su futuro. ¿Futuro laboral, se podría decir? Sí. ¿O futuro amoroso? No, él, no. Los dos juntos. Ah, ah, ah. ¿Van de la mano? Van de la mano. Van de la mano. Ah, 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 ah. Señores, señores, vamos a ir a un corte a la vuelta. Hay una propuesta. Señores, señores, corte. Sí. Un llamado, nada más. Corte, corte. De seguida volvemos. Muchas gracias a los escudos. Ah, bueno. Perdón. ¿Hubo un beso, sí o no? Vamos directo a los bifes, pues si no, ya está. Yo quiero saber dos cosas de esta noche. Primero, ¿apretaron, sí o no? Pero no el beso, el piquito, que ya me rompe el ovelín. Ya me hace, me hace que la noche no sea amena a mí. ¿Hubo o no hubo? De la boca, la boca. No, me ponen el beso, porque el beso de la boca esa, como te decía en el colegio primario. ¿Hubo beso, el apasionado? ¿Cómo que? Sí, hubo. No me digas que... ¿Apretaron? Pará, pará. ¿Pero qué? Pregúntale. Habla vos, decí vos. No sé, pone la primera voz que tenés para el envidio. Pone algo, digan algo. Sí, hubo. O sea, hay concreción de algo. Sí. Sí. Qué impresionante, pique. ¡Bande, Pedro! ¡Campeón! ¡Campeón! Que bueno, no, no, que piquito. Ya primero se apretaron de manera importante. Quería ver si me mentían porque fue el comentario de la noche en Belushi. Lo que es, se mataron en el sillo. Es verdad, es verdad. Yo quiero decir eso primero. Se mataron, estaban, pero se pasaban los brazos, todo era una cosa. El pulpo Peter, le decían en un momento. Y no el pulpo Paul, el que pronosticaba el resultado. ¿Qué te dice tu viejo, Pedro? ¿Qué te dice de Paula? No, que es muy linda y... No, histérica no te dijo. ¿Cómo que no? Estaba aquí al baño yo en un corte y cuando volví de Horacio me dice por atrás así, me dice, histérica. Y se me ríe como haciéndome un chiste. ¡Upa! ¿Me sentí? ¿Tu futuro sueño te dijo histérica en la cara? ¡Qué mal comienzo es ese! ¡Arrancamos muy mal! Pero me la dijo buena onda igual porque después como que se rió. Lo miré, le dije de Horacio. Y se rió. Bueno, ¿y qué te dice la intimidad, Pedro? Sí, pero si voy a hablar y me interrumpís, no es difícil. Tienes razón ahí, ¿eh? Ahí tienes razón. Siempre te enojas porque no hablas y cuando hablas me interrumpís. Ahí tienes razón. A ver, Pedro, dale. ¿Qué dice de la intimidad? No, dice que es muy linda y que yo soy muy lento. Me trata como... Ah, ¿sí? ¿Y qué consejo te dio? Y el sábado fue que cuando le di un beso, él me arengó mucho para que le dé un beso, porque yo estaba como quedado. Al final, no sé si estuvo bien o mal. Estuvo bien o mal el beso alzado. No, ahora te estoy preguntando. ¡Ay, Dios, Dios! Ya volvemos la móvil, ¿eh? Ya volvemos. Quédense, solucionen sus problemas. Chicos, ¿qué les pasa? Nos estamos mirando. ¡Vaya, vaya, cómo lo cogeó! Están en una discusión. ¿Sabés qué? Son dos... Son dos piritos. ¿De qué discutían? Perdón. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahora? Totalmente, esa se ve como así, mamá. Y ahora, ¿qué te pasó? A ver. Y a ver, ahora... ¿Qué pasó? Que ella descubrió... Quiero saber algo, pero porque lo miro y lo observo. Por favor, hace un primer plano acá. Hace un primer plano, Turco, por favor. Ahí en la nariz de Pedro. Primer plano, Turco. Chupale todo. Ahí. Todo, todo, todo. ¿Qué tiene ahí? Un rajunión. Tiene un rajunión. ¿Estoy viendo bien? Sí. Tiene un buen rajunión. Pero será tuyo. Tiene un gato. No es tuyo. No sé, porque no todavía cuando yo entré en el baño. Ya empieza Sábado Show. Ya le dejamos. Ya empieza José María. No, no vamos a ir. Me vamos a ir. Aguantame que yo hace como tres horas que la despida. Yo me tengo que ir de viaje. Aaaaaah. ¿A dónde? A Canadá. ¿Con quién? A Canadá. Pero para. Medio raro. Es razón, lo pilato. Canadá. Con toda media música. ¿A Canadá? A Toronto. ¿A Toronto? Como yo te dije, escuchá el monólogo de Eddie Brieven, Toronto. Sí. ¿Qué? Te vas a ir a trabajar. ¿Y tipo qué vas a hacer a Toronto? Me voy a hacer la tapa de una revista. ¿Plego? No, Toronto. ¿Cómo? ¿Cómo? No sé. ¿Qué revista paga a Toronto? Ay, chicos, no está grave. Me voy a trabajar. A mí me llevan a ver la plata. Bueno, bueno, bueno. Porque ya se me la manda por correo. A Toronto como... Pero escúchame, la sacás acá la foto y la manda por correo a Toronto. Es verdad, te digo, a mí me vienen a hacer la foto al estudio, que es divino. Sí. Pero ¿por qué no me llevan a Toronto y ahí les hago fotos? Bueno, no sé. ¿A Toronto? ¿A Toronto? ¿Vos querrías que te lleven a Toronto? ¿Pero cuándo volvés? ¿Cuándo volvés, dice Pedro? Vuelvo, si las cenizas lo permiten, el 2 de julio. ¿En Canadá hay ceniza? No, pero casi no. En Canadá vas a quedar vos, en Canadá vas a quedar con las fotos que hay tus. Pará, el 3 de julio ya tengo que empezar a ensayar. Claro. Porque viste que vos acá recibís unos llamados. Vamos a volver a decirlo. Vamos a volver a decirlo porque el público se renueva. Señoras y señores. Muy buena, muy buena. Ha firmado con Ideas del Sur y es el reemplazo de Pamela Anderson, la señora Paula Chávez. Paula Chávez vuelve al Bailando y la cara de Pedro Alfonso es la siguiente. Ya, grillos, grillos. Pero pare, les voy a decir una cosa. Les voy a decir una cosa. ¿Qué se pensaban? ¿Que Peter se la iba a llevar de arriba y que Pablo iba a estar sentado en su casa? No, Peter, todo bien. Vas a estar sentado en tu casa. Viendo como menea la escola. Se está descargando de nuevo. Se está descargando. Se está descargando. ¿Te comparía ir a Canadá con Pablo y grabar todo para la cocina del show? Oh. Qué fiesta, ¿no? ¿Y quién le paga el pasaje hoy? Él tiene que bailar. Perdón, ¿te comparía viajar con Paula Chávez si lo permiten, Paul y Willy, que Dios lo tenga en la gloria? Que si lo permiten y lo pagan. Sí. No, 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 no. Nosotros hacemos cargo de lo de Pedro Alfonso. La cara de Paul lo dice todo. La cara de Salomón diciendo, ¿quién se hace cargo? Perdón, perdón. Alguien tiene que pagar. Lo estamos haciendo. ¿Usted no acompañaría a Paula Chávez con una camarita y ver ese viaje a Toronja? A Toronja. Toronja. Pero la camarita la tendría que tener prendida todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Y cómo comparten habitación? ¿Cómo comparten habitación? No hay camaritas. No hay presupuesto. No hay teléfonos celulares. ¿Compartirían habitación? No hay Twitter. Este año no hay nada. No me mientas, Paula Chávez. Venlo entre líneas. Siempre te perdés todo. No, no me pierdo todo. Ah, ¿qué quiso? No hay camarita, no hay viento de nada si están saliendo fotos de ustedes en todos lados. ¿Qué es? No bien, hay que desmentirlo. Hay que desmentirlo. ¿Eh? ¿Ves quién? Te digo una cosa. ¿Te gustaría que Pedro vaya a Toronto acompañarte al trabajar? Pero usted tiene que bailar, Mariano. Te estoy preguntando si te gustaría. Pero él baila tan bien que quizás puede una semana. Como productora cubrir mi viaje. Exactamente, exactamente. Porque nos interesa mucho tu viaje a Toronto y él sería el productor que cubra ese informe. Claro, sería como un especial de Toronto. Programa especial, los domingos a la noche, después de elegido. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! El viaje de Paula Chávez a Toronto. ¡Voy a cubrirte! ¿Qué? ¿De elegido? Voy a cubrirte. ¡Ay, a cubrirte! ¡Besos! ¡Besos! ¿Qué lindo y suena? ¿Qué no sucede? Paula, ya hasta a Piquín le pega. O sea, no solo que me calla a mí, que soy la mía y tiene derecho, sino que le pega a Piquín. ¡Sí, chico! Le está pegando con el taco a Piquín por atrás. ¡Esas piernas! ¿Por qué? ¡Pensalo! ¿Sabes lo que valen esas piernas? ¡Pensalo! ¡Claro! Porque Paula Chávez te hace así, te hace... ¡Sí! O te pega patado o te pesisca, te pesisca. Por ejemplo, yo me tendría que ir y te pesisca. Tiene muchas técnicas televisivas muy nuevas. Yo no voy a ir. ¿Vos te vas conmigo? Sí, tengo que irme también. ¿Nos vamos las dos? Sí, perdón, perdón. Marita, si Paula quisiera o quisiere. Pero está en condiciones de viajar con... ¿Vos ya no sabés a quién preguntarle? No, no me dan los días. ¿Pero podés ensayar allá? De última llegá a la bailarina y ensayás allá. Y aparte es la misma empresa. O sea, si te mando, te vas. ¿De última llevaron? O sea, la misma empresa. Si vas a la bailarina y ensayás, punto. ¿Qué te malestó? Ah, la bailarina la acaban de bajar del viaje. La acaban de bajar. La bajaron, la bajaron del viaje. Están pasando cosas que no puedo dominar, señores. ¡Corte! ¡Corte! ¡No, corte! ¡La bailarina! Muy bien. Le digo una cosa. Necesitaría a otro conductor yo. ¿Sí? O uno. ¿Uno qué es? Como vos, pero... Yo voy y cubro todo. ¿Vos vas? Obvio. ¿Cuándo vas a empezar el show, Pau? Yo puedo cubrir. Y nos vamos. Sí. ¿Quién puede venir? Yo. A lo de la televisión, nos encanta. A todo el mundo, no no a la televisión, los músicos, todo el mundo que ustedes invitan, es imposible que te digan. Todos los programas de Idades del Sur son programas muy futboleros. Menos... ¿Tiene un delantero? No, no. Pero, fuerte el aplauso. La radio es la figura. No, no está de un trabajo. ¿Qué vas a hacer? ¡Loco! ¿Quién va para la izquierda? ¿Quién va para la izquierda? ¿Cuánto hiciste, Titi? Cinco. Dije que iba a ser cinco. ¿Dijo que iba a ser cinco? El bombardero de Marmo. Pero quiero reconocer algo. Lo guardié toda la tarde. Juega bien. Hay que decirlo. Juega bien. Por la sinceridad. Juega bien. Juega bien. Si les aviso de estar Mariano, se va a aplaudir. ¿Quién le enseñó a jugar aquí? Yo soy más grande. ¿Vos sos de los pagos de Kuki Silvani? Sí. Viví en Temple y después en Adrobé. Yo vivo a la vuelta de los Agustini, crecimos juntos en el mismo club. No, no. ¿Se conocen de la infancia del mismo club ustedes dos? Vivo a la vuelta de mi casa. Toda la vida vivimos ahí en la misma manzana. En Marmo. ¿Es como grupo de amigos también? Sí. Y en la misma manzana que estamos nosotros hay un club que ahí jugamos todo el tiempo al fútbol. Qué buena pregunta. La primera vez que lo metí. ¡Uh, no te píter! No, ya sabíamos. Primero él estaba trabajando hace mucho como productor entre nosotros. Cada vez que aparecíamos, más o menos sabíamos. Porque Pedro estuvo en las cámaras ocultas de Calafate y de José María. Ah, mirá. Que fueron muy buenos. ¿Qué haces el director? Claro. Ahí está. Corte, corte, corte. Corte, corte, corte. Ese es el director. Y se me dio un orgullo, hermano, que tengo ganas de llorar. ¿Me vas a tomar un bis? Porque Pedro, un día estábamos trabajando en los pasillos y paso la chica, una modelo. Che, me da volar mi caso. Te la ganás, le olvidaste. Yo me reí. Se reía. O sea, aparecías en cámara. No. No aparecías en cámara. Pero productor mío atrás. Nada, árbol 4. Todavía estaba atrás. En algún rebote. Arbol 4. Sí, granadero era, allá al fondo. Árbol 14. Árbol 14. Y era un tío. Y se me la ganás. Olvidate que te remiró. Te la ganás. 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 Y te la ganás. Y empezó a trabajar Pepito. Pepito de mar. Vamos, Pepito. Y se llevó la modelo. Por eso, entonces, vos sos como el Héctor Enrique del pase a Maradona. Exactamente. Y va un aplauso. Pasar al frente con Marcelo al aire y con 40 puntos de rating. Es muy difícil. No creo que sea para cualquiera. Aunque han salido algunos que por ahí no lo pensamos y de repente aparecieron. Para vos, un chico de barrio que veías todo de atrás. Ahora es como más normal. ¿No te tiemblan las patas? La primera vez, que fue cuando Marcelo me dijo cantarle, que le canté Montaner, todo la primera vez. Terminó el programa, me puse a llorar, que este me dijo, me llevó a comer porque estaba así, temblando. Viste, bueno, te das cuenta de lo que... Porque por ahí no tomás noción de lo que... Estás ahí, yo que estoy trabajando todo el día ahí, no sos consciente de toda la gente que te mira y después... Y eso tiene rebote instantáneo. Tinelli tiene rebote a la mañana ya. Y para ver con todos. A la mañana no, cuando salí de la puerta. Cuando salí del canal. Entrás de una foto... Ese día yo entré normal y salí, fotos, autógrafos, en la misma noche. Lo que te cambia la vida instantáneamente es... Te ponen en una silla, te cruzas en el cinturón y es ¡pum! ¿Viste? Está bueno. Marcelo, Marcelo, cuando te pasa la mano y después cuando te salga, ¡pum! Te convierte en gigantografía. Matito. Claro. No, pero es extraordinario. O sea, está tan aceitado todo ahí que Chato Fez, si le tiro y se asusta, no, anda para adelante. En el de acá todo es un mecanismo... Dale nomás. Es la Ferrari de verdad. ¿De bote canapé 2? No, te marca por donde sí, por donde no. Te lo marca Tinelli. Yo tuve la ventaja todo el año de trabajar a 3 metros de él, 4 metros, todo el año, todas las noches, durante todo el año. Es un año que fue extraordinario. Lo estudiaste. Y yo que soy un tipo que toda mi vida hice, soy autodidacta, aprendí a tocar la guitarra solo, a cocinar, mirando, todo. A mí es una ventaja, contra lo demás, es una ventaja enorme. Todo el año lo tuve ahí, viéndole los gestos, las cosas. O sea, cómo hace, cómo vende, cómo hace un chivo, cómo levanta una pausa, qué no le gusta, qué le gusta, la música, cómo maneja el tema de los estados, el clima, el piso de Showmatch. Se te caen las medias, cuando va tensión, es tensión que se murió el Papa, boludo, ¿entendés? Qué lástima que no juegue más al fútbol, porque si no lo podríamos tener acá para que lo cuente él. Bueno, estamos en vivo, puede haber un convite al aire. No, pero me creen que no juega más. No, arruga es una palabra que dice... ¡Uuuuuh! No, Martín Rinaldi. A mí me creen que no juega más. Por ahí está mal informado. Mirá que como macula y vos se le decían gallina. Hace cinco años que lo estamos esperando, cinco años. Una noche le digo, ¿cómo está el nene? Está explotado, le digo, está su mejor momento, no sé qué, pa, 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 arreglan para salir. Pedro siempre fue el nene, ahí adentro, está siempre calladito, ¿entendés? No es como el negrito del vengo, que se metió con la farra, ¿entendés? El nene, estaban quemando caucho, venían a doscientos. Y me dio, y en un tío arranca con Freddy. Y viene Freddy al otro día y me dice, no, es genial. Hace un mes era hasta el de barba. Ahora Pedro dice, hasta el pelado. Hasta el de barba. Le dan los champán a Pedro, ¿qué querés tomar? Era buenísimo. Qué va. ¿Y qué falta para que se den el beso? A ver, contame. No, eso lo tiene que decir ella. Que si fuera por vos ya le estás tirando un beso ya. Es que tampoco quiero que sea un beso y nada más, quiero que sea el primero de muchos. Me siento la fiega, ¿eh? Ahí, corte, corte. Bien, 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 bien. No me pongan música de miedo, ponés música de ghost. ¿Por qué? Pedro, Pedro maneja el set. Vení, Paula. Perdón, padre, Pedro. Vení. Necesito que sea un plano fijo. Uh, este plano es como el... Plano fijo. ¿Querés contrapicarlo? Pero pará, porque él producía y actuaba los dos. Sí, 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 está haciéndolo. Lo vemos, ¿no? Desde esta cámara va a ser la última escena de los... ¿No? Uy, Dios, nos jugamos todo acá, ¿eh? Pero ¿qué tocas a yo? Vamos a ir caminando para allá. Sí. O así a cámara, ¿no querés al revés? No. Para allá. Es claro que él sabe. Algo pensó. Porque vamos a ir caminando. Sí. Y vos te vas a ir caminando para allá y yo para allá. Dale. Uh. Eh. Pará, pará, pará. Qué patada al hígado, ¿eh? Yo no sé si... Qué bomba este remate, ¿no? Yo pensé que iba a terminar el cinto. Estoy de espalda a la cámara, perdón. Sí, 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 perdón, perdón. Con el humo. ¿Este es el final de los...? Bueno, puede haber otro, sí. No, 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 lo estás marcando vos. Ese es el que... Es el final... ¿Qué pasó? Ah, salvo que... Salvo que... Sí. Salvo que... Sí. Salvo que... Salvo que... Abajo se ponga continuará puntos suspensivos. Preparame un continuará, preparame un continuará. Porque nunca se sabe, la historia es sin fin. ¿Vos cómo escribirías el final de esta historia? Claro, ¿cuál sería tu video? No tiene, Mariano, no tiene final. Sí, te estoy pasando una pregunta incómoda. Bueno, si no, nos acercamos con casi un beso y que se vaya a placa negra. Pasar es que se va uno para cada lado, casi un beso. ¿Por qué no les gustó ese final? ¿Oíste que bipolar 3 es así? Ahí lo tenés reflejado. Ahora te entiendo, boludo. Juli, ahora te entiendo. Él es así. ¿Pasaste de que te ibas de un lado para el otro? Pero porque no les gustó. Yo trabajo para la gente, si no les gusta. Ah, bien, bien, bien. Pero ¿cuál sería el de Paula? ¿Cuál quiere Paula? ¿Cuál sería el de Paula Chávez? Es una gran... Mariano, dale. Y un final así abierto, que no... ¿Ah, sí? Esa, mi post. Que no se sepa. Pero ¿cómo? Como el final de Lost, que nunca se entendió nada. Sí, vos no lo entendís. Sí se entendió, chico. Pará, pará, pará. Claro, sí que se entendió el final. Estaba clarísimo. Yo tampoco lo entendí. Si lo oprimí, le pedí que me lo explique y nunca me lo supo explicar. Quiere decir que ganan las fuerzas del bien sobre el mal. Son todas iguales. Escuchá. Pedro. Ah. Se pone... No. Va cayendo, chicos. Bueno, es ni todavía, es ni todavía. O sea, después le damos un proyecto explicativo. Vamos a lo que nos respete. Si no, terminamos como un... Dale. Bien, ¿eh? Bien jugado, ¿eh? Ese está listo. Ese me gustó, ¿eh? Ese es honesto. Hagamos mucho. Hagamos mucho. Dale, hagamos tres. Hagamos tres. El primero, ¿cuál sería? Humo, humo, humo. Mucho humo. Humo, humo, humo. Una música de fondo. Como ya corona. Una música de los... De los, no, de Ghost. Señores, señores, la luz está extraordinaria. El plano es genial, ¿eh? Va, va, va. Luis, lucite. ¡Acción! Primero final. Ese está bueno. Cortes, corte, 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 corte. Bien, 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 bien. Toma una. A las fanáticas ese no les gustó. A Paula tampoco, lo hizo sin onda. Perdón. Algo más jugado. Aparte, no entendí el... Me gusta la de... El sentimiento. Sí, el sentimiento. Ahora sí. Pero para eso fue un sentimiento de qué. ¿De qué fue un sentimiento? Bien, vamos. De lo logré. Al fin se fue. Hasta qué estima. No, no, me puse a pensar. Ah. ¡Ah, el pensado! Vamos a uno más romántico. El alternativo convencido. El alternativo convencido. Vamos a hacer el de tipo jugador de fútbol, el segundo. El segundo de los jugadores de fútbol. ¿Estamos caminando cada uno a su lado? Sí, que entrá en el angular, entrá en el angular, ahí. No te pierdas, no te pierdas el cuadro. ¿Qué es el jugador de fútbol? ¡Humo, humo! Mucho humo. Estamos haciendo el final de los... Lo que quedó inconcluso del verano en vivo. Atentos, humo. Luz. Vamos. El del partido. ¡Cámara! Cámara, lista. ¡Acción! ¡Música! Bien, ¿eh? La verdad, estuviste bien, ¿eh? Sí, juega, papá. Te faltó ganar bailando, pero... A ver si llegaste a la final vos. ¡Pueba, pueba! ¡Corte, corte, corte! Se lo dijeron, ¿eh? Se lo dijeron. Bien jugado, bien jugado. Esta es divertida, pero para un humor. Sí, sí, me gustó. No, pero ellos también tienen esa cosa de... Pero es porque... Se tratan así, es verdad. Sí, yo tengo que entrar al canal y me dijo... ¿Y se fue corriendo? Sí, sí. Ahora sí. El alternativo con besos. Yo pienso que ahora uno en cámara lenta estaría genial. ¡Claro! En el ópera, así, con esta saludada de partido. A partir de ahora, todos en cámara lenta. Y la música... La música... Oh, my love, my song, I'm holding, holding for yours, oh, my love, my song, I'm holding, holding for yours, oh, my love, my time. Arrugó Pedro, chicos, perdón. Arrugó Pedro. ¡Corte! Ella se quedó. Arrugó Pedro. ¿Puede ser que lo apretaba de venas? ¿No fue en el slow? Paula se quedó y Pedro arrugó. Yo no voy a arrugar. Te apreto, andate vos. Yo quedo como una campeona. ¿Vos a tirar de mujer? Me parece que Paula se quedó. Estaba haciendo la actriz porque Paula estudió... ¿Te vacabas el beso? Sí, Paula se quedó, chicos. ¿Vos te vacabas el beso? Pedro se arrugó. ¡Señores, señores! ¡Vamos de nuevo! ¡Humo, humo! ¡Humo! ¡Otra! ¡Tensión! ¡Vá! ¡Ay, ay, me estoy nervioso! ¡Para, para, para! ¡Me estoy nervioso! ¡Me estoy nervioso! ¡Va! ¡Humo! ¡Listo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señores, señores! ¡Acá te vas! ¡No dije nada! ¡Sí! ¡Dale, acción! ¡Para, para! ¡Acción! 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 ¡No sé corrar! ¡Acción! 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 NO TIENES QUE MOVER. ESO RARO, PEDRO. TIENE LA NARIZ ROJA COMO UN PAYASO AHORA EL NAVO, MIRALO. PERO QUÉ TE QUEDAS, ESPERANDO O QUÉ? ME QUEDAS YA ESPERANDO, BUENO. OTRA. TE DIGO UNA COSA, PERO, TE DIGO UNA COSA. TE QUEDO UN BESO EN LA NARIZ. ¿POR QUÉ NO SE LO DAS? BUENO, ME QUEDO YA ESPERANDO. AHÍ ESTÁ, SE QUEDA YA ESPERANDO. A VER QUÉ HACE PEDRO. ESPERÁ, ESPERÁ, ESPERÁ QUE ESO, PARÁ QUE ES UN QUILOMBO. TÉNGAME AL NENE. VA, A LA UNA. TÉNGAME AL NENE. VOY, LE DIGO UNA COSA. HUMO, BAJA LA LUZ. ANDA. ESPERÁ, PAULA. ACCIÓN. MUCHO, MUCHO HUMO, CHICA. EN POILLO. CORTÉ, CORTÉ, FUERTE EL APLAUSO. QUEDÓ BIEN A VOS. MÁS O MENO. NO SE VIÓ MUY. MÁS O MENO. ESTÁ POS, CLARO. PARA, CHICOS, ESTA ES FICCIÓN. CLARO. ¿QUEDÓ BIEN EN PLANO? SÍ. YO TAMBIÉN. ¿VOS? SÍ. ESTO ES HISTERIA, CHICOS. NO ES FICCIÓN. YO DI UN BESO ES FICCIÓN. ¿VOS ACTUÁSTE? ACTUÁSTEME. AYUDÍ. AH, ES VERDAD. OTRA TOMA. OTRA TOMA. OTRA TOMA. A VER, MIRÁ. OTRA TOMA PIDEN LOS FANÁTICAS. A VER, A VER. PONEME EL PLANO. AHÍ SE VE LA ÚLTIMA FOTO. UY, QUÉ HIJO. MIRÁ. ESTÁ AL REVÉ, NO. ASÍ NO ENTENDEMOS NADA. AHÍ NO ENTENDEMOS NADA QUE PASÓ. FUE COMO EN EL CACHETE, NO. NO ERA UN FINAL ABIERTO. PERO QUEDÓ BIEN CHICA, QUEDÓ DIVIDO. NO, NO NOS SIRVE LA TOMA. EL ÚLTIMO. NO NOS SIRVE LA TOMA, VAMOS DE NUEVO. EL ÚLTIMO. SIRVE LA TOMA. A MÍ NO ME SIRVIÓ. UNA MÁS, DALE. PAGANO. EY, SE METIÓ. PAGANO. PAGANI. QUE VENGA PAGANI. PARA, PARA, PARA. CUÁNTO HACE QUE NO ESTABAN TAN CERCA? ES MOVILIZADOR. PARA. YO SÉ ESE CUANTO. DEJENLA OLAR, DEJENLA OLAR. EL PAÍS, EL PAÍS, MIRANDO. SE MENCIONÁ DEL PABRA. PERO PARA, SON CONSCIENTES, NO? QUE NOSOTROS SEAMOS NO Y ESTAMOS HACIENDO TODO. CÁCIL. POR ESO ESTOY DICIENDO. ES MOVILIZADOR, TE ESTOY DICIENDO. ENTRA A VOZI. PERDÓN, ¿CÓMO? TRAÉ A VOZI, LE DIJO. NO, 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 NO. NO, NO, NO. NO, NO, NO. NO, NO, NO. ES QUE ES VERDAD. ES DIÍCIL. NO, NO, NO. NO, NO. CHAPARA CON TU EX. USTED, USTED YA ESTÁ EN PAREJA. NO DA QUE TE HABAS. USTED ESTÁ EN PAREJA. USTED NO ESTÁ EN PAREJA. ES EL EX. YO LE DIGO UNA COSA. ES FUERTE. HACEMOS EL ÚLTIMO. EL ÚLTIMO. ESPERA, ESPERA, NO ESPERAN NINGUNO DE LOS DOS. LOS DOS VAN Y VAN A SU ENCUENTRO Y EL FINAL ES EL FINAL. SÍ, PERO NO. ¿POR QUÉ TENER QUE HACERNOS PONER MAL ASÍ? YO NO ESTOY MAL. ÚLTIMA TOMA. LUZ. HUBO, HUBO. HUBO. ANDA. LUZES ANDAN. LUZES. MÚSICA. EL FINAL DE LOS EN VIVO. TERMINA LA TELECOMEDIA. SE SACÓ EL COQUIFÓN, SE SACÓ EL COQUIFÓN. NO ES UNA TELECOMEDIA. ¿QUÉ ES? LA VIDA REAL. ¿QUÉ ERA? CUANTO HUMO, CHICOS. PARDÓN. ¿QUÉ ERA? AH, NO. ¿QUÉ ERA DE SUSPENSO? SUSPENSO Y AMOR. MÁS NOEL CON TANTO HUMO NO SE SABE QUIÉ ERA. SÍ. SEÑORES Y SEÑORES SON ASÍ. EN VIVO. ESTAMOS RECREANDO LO QUE FUE EL SUCENSO DEL VERANO. LOS. PEDRO EN LA ISLA. LUZ. ANDA. CÁMARA. ANDA. ACCIÓN. HUMO, HUMO, HUMO. HUMO, HUMO. HUMO, HUMO. HUMO. PISASTE EL FINAL. ¿Eh? ¿SERÍA? PISASTE EL FINAL. ES EL FINAL. PABLO. 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 EL QUE HABLA. EL QUE DICE ALGO. EL QUE INTERRUMPE. EL QUE CORTA. EL QUE CORTA. SHH. LA LIGA. ESTO NOS VA A LLEVAR MUCHAS SESIONES DE TERAPIA. ES SERIO? SI. ES CUALQUIERO LO QUE ESTÁS HACIENDO. YA SE. YA SE. ¿PODÉ DICIÉ QUE LO DEJAMOS ACA? SI. EH? YA ESTÁ. SI. ALGO PASÓ. ESTO. ESTO. CONTINUARÁ. ESTO CONTINUARÁ. PABLO 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 PABLO. JEO ESTAku drought. EN EL PANY QUE SOights. 3,5 A ESOS TRES LO COSA SOLOS. QUIERO ESCUCHAR QUE DICE. PABLO 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 POR FAVOR. P durable. PUEDE TODO PABLO. DE SOM either sin indicatorio. SI. Que Pedro no es claro Ese es el gran problema ¿Con vos no soy claro? ¡No! ¡Para! ¡Para! No, 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 no! ¡Ahora no es claro! ¡Con la tarde o no! Me puse de este lado Con ella no tenés que ser claro Yo no, yo no ¿Pero el padre? Pero no sos claro No es claro con la chica No son nosotros Anda a preguntarle a ella Con la chica, Abla, lo tiene claro ¡Pero me sacan! ¡Que yo le hablo! ¡No hablo yo! ¡No hablo! ¿Que? ¿Que no soy claro? ¡No es claro, no es claro! ¿Cómo sigue con eso? ¡No es claro! ¡No es claro! ¡Tanquilo que va a taliar! ¡Tanquilo que tengo que ser claro! ¡Tanquilo que tengo que ser claro! ¡Tanquilo que me agarra también! A Pedro que no diga nada, estos chicos son cotonesos ¡Táganle el ribotín! ¡Con Pablo aquí es claro! ¡Pibola sabe muy bien! ¿Con las personas que tenés que ser claro? ¿Con las? ¿Claro? Yo soy claro conmigo mismo y muy sincero ¿Pero con vos? Si soy conmigo expreso que soy expreso de sentimientos ¡Para, para, para! ¡Eso psicólogo ahora! ¡Expreso! ¡Está todo muy claro! ¡Está todo muy claro! Venías bien y te cuento que de 6 a una casa hay una hora, no hay 5 horas así que la persona que estaba en 6 ya está en su casa ¡Claro! Seguramente. ¿Sos claro con la persona que tenés que ser claro? ¡Opa! 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 ¡Es una verdad! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡Con las redes sociales Pedro y Paula chateando! Para mi, Marianne, lo que yo veo es que obviamente Pedro estaba solo en su momento Paula estaba sola te tratan de, viste, uno trata de distraerse y de repente volvés a ver a la persona que te mata el corazón y bueno... Lo vio al cielo y se voló Pedí mi corazón y no me diste Si o no, es simple, soy claro o no soy claro A mi no me contesto tampoco Si o no le voy a decir, si o no Y podría ser un gran auspicio para este momento Solo esto Uuuuh, llegó la respuesta Uuuuh, lo hicimos nosotros Últimamente ¡Aaah! Bueno, bueno, pero es ¡Ah, ah, ah! Perdón, déjenme manejar este momento Pero acá, está bien Sí, pero acá Vamos a mover esto A ver si está el concreto Pedro, no, no, no Es, ella también es muy clara Con lo que dice Sí Oh, ¿ahora? No, no, esto no me gusta Como productor del programa debería chequear La información Quiero que lo chequee Negrito luego Negrito que me pueda chequear la información Y seguime aquí Yo creo que lo más importante es saber si Pedro está feliz Pedro, ¿estás feliz? La foto que tiene Paula es la de tu hijo, ex hijo, perro Mi hijo, como mi ex hijo No, no existe, ex hijo Es su hijo No le digas eso ¿No te das cuenta que se pone mal y se pone como un destino? Hay que cortar, bueno Pedro, ¿estás contento o no? ¿Estás feliz? Yo estoy muy bien, obvio Estoy feliz Pedro, ¿es feliz o no es feliz? Mirá cómo le queda esa canción a Pedro Mirá Vení porque si muestro el mensaje no te va a beneficiar tanto ¿Qué pasa? ¿Querías ir allá? Un segundo ¿Qué pasa? ¿Estás preocupado? Es terrible la respuesta ¿Sí? ¿Cómo estás? No es un juego Te estoy hablando No es un juego Tranquilo, tranquilo, tranquilo Te van a caer nosotros Tranquilo, háblale, háblale Fue muy expresiva Me están atacando Fue muy expresiva Es una sola palabra Con mucha letra ¿Vos serás despechada? Por favor, vengan Nada, nada, yo está, yo está Y depende de ese mensaje voy a hablar No me gusta esta actitud Lo voy a manejar Y bueno, bueno, usted está haciendo la inquisición, perdón Mirá lo que hiciste más Disculpame, lo de despechada, chiquito Yo soy feminista Lo de despechada Lo de despechada Mirá cómo se puso el saco Por ellas dos Yo soy feminista Y siempre se lo haga ¿De qué? No, pero no bailarinas Porque ellas se trató como que son más débiles Porque son bailarinas, lo dice Nosotras tenemos mucho tiempo Porque a nosotros nos tenés miedo Claro ¿Nos tenés miedo, Pedro Alfonso? No Nos tenés miedo porque sabemos la verdad Porque somos también de pauta Voy a decir el contenido del mensaje Pará, pará, pará ¿Cómo que continúa? Poo Pregúntale a él lo que le digo yo Yo le digo que todo lo dice a Termina la frase No lo digas Eh, qué infelido mismo ¿Qué es eso? Sí 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando... Cuando Paola dice Habla las cosas, ¿sabas? ¿Pero qué es eso? Pero no entendí cómo es Es así, Paola dice ¿Vos Pedro siempre me decís a mi las cosas? ¿Cómo se la losificas? ¿Cómo se la losificas? Vamos, uno, la primera Dos frases Pedro, es una frase Y Paula Dice, borrame apuntar ¡eh! Se conocen, se conocen Preguntale a el lo que le dije O sea que hay conexión en esta manera Acá hay amor, amor, acá hay amor, acá hay amor, acá hay amor, acá hay amor. Le digo, canchera. ¿Canchería? Bueno, bueno, está revelando muchas intimidades. Igual te voy a revelar muchas intimidades. Estaba muy canchera recién. No, no puede ser. Siempre afuera. ¿Me va a contestar? Bueno, me va a contestar en vivo. Bueno, voy a contar todo. ¡No! Que yo te conozco y la voy a cuidar a ella ahora. Ya está, ahí se terminó el tema. Eso fue todo. Porque Pedro puso... ¡Ah! ¡Señores y señores, bailó Pedro Alfonso! ¿Cómo bailó Pedro Alfonso? ¿Cómo bailó? Muy bien. ¿Cómo bailó? ¿Cómo bailó?